Con esto visto en la vida, con las mujeres y moro Yo soy un alcohol y una picante, me la unico por el morbo Con esto visto en la vida, con las mujeres y moro Yo soy un alcohol y una picante, me la unico por el morbo No quiero tantos retos, canto con tierras sagradas Que me enviolen en la tierra, corpiones de mi machada ¡Aile, oigo! En la tierra, corpiones de mi machada ¡Aile, oigo! En la tierra, corpiones de mi machada ¡Aile, oigo! En la tierra, corpiones de mi machada En la tierra, corpiones de mi machada ¡Aile, oigo! En la tierra, corpiones de mi machada ¡Aile, oigo! En la tierra de mi machada Que me enviolen en la tierra, corpiones de mi machada ¡Aile, oigo! En la tierra, corpiones de mi machada La cruz del Maribuagá No quiero llanto ni beso Tampoco tierra sagrada Que me entienden en la tierra Por dioses de mi mandada Cada círculo de estos lo representa a cabo de ustedes De antemano les agradezco por haber venido Por haberme empleado, aguantado y tolerado Y de esta manera les digo que estamos en una tierra Explicitamente fella Y que los quiero un montón y canceajes a la parte Los quiero sinceramente No los quiero para que voten por mí Sino los quiero de adentro, de más adentro Los quiero mismo y los quiero dentro de ellos Nadie tiene deudas con ellos Todos están perdidos Y todos están perdidos con ellos ¡Larga vida! ¡Sentad como dicen en Italia! ¡Chao!